Buenas noches amigos de Noticias Globovisión, iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por lo que es noticia en el mundo del entretenimiento desde el salón de los ensayos rumbo al Miss Air Venezuela 2017 y por supuesto en la grata compañía de estas dos bellas candidatas Miss Sucre y por acá Miss Nueva Esparta. Hola chicas, bienvenidas a Globovisión, queremos conocer un poco acerca de estas clases tan importantes que han venido realizando rumbo a esa noche final. Comencemos por acá, por Nueva Esparta. Claro que sí, hemos recibido clases de oratoria, de pasarela, de baile, muy arduo el trabajo porque ya se acerca el 20 de agosto. Qué bueno Sucre, cuéntame tú, ¿cómo ha sido tu preparación? ¿Cuál ha sido la clase que más te ha costado? Bueno en mi particular la clase que más me ha costado es la clase de pasarela, pero bueno cada día me pongo a practicar muy fuerte para llevar lo mejor de mí en la noche final y en las clases de baile pues nos cansamos demasiado pero vamos ahí, 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 dándole. Qué bueno, además que también es bastante difícil bailar con tacones, pobrecitas, hay que entenderla. Nueva Esparta, queríamos conocer también, sabemos que han realizado muchas actividades, muchas clases, ¿cuál crees que ha sido la clase o la actividad más importante a lo largo de este bello camino rumbo a la noche final? Claro que sí, fíjate, nosotros hemos recibido bastantes clases justamente para proyectar la voz, para mejorar nuestra postura ante las cámaras, expresión corporal, pero no solamente eso, nosotros hemos realizado dos actividades significativas, una en el Jardín Botánico, importantísimo en nuestra labor social y también una visita al JM de los Ríos. Allí compartimos con la Fundación Mundo Bondad, con más de 60 niños y con la Fundación Santi y sus amigos. Esto quiere decir que este evento no es solamente de belleza sino también es un evento con causa social y propósito. Qué bueno, al fondo ustedes pueden ver al resto del grupo ensayando y practicando porque ya se acerca la noche final, cada vez estamos más cerca de conocer quién se llevará la corona, pero yo quería saber o yo quisiera saber por acá, ¿cuál es la favorita de ustedes? Sucre, por ejemplo, ¿cuál es la otra candidata que te gustaría que se llevara la corona si no fueras tú? Bueno, en caso de no ser yo la elegida, para mí una de mis favoritas es Dependencia, Lara, Varina. No, pero yo te dije solo una, ¿te extendí? Yo tengo varias. No, 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 era solo una, pero bueno, nueva esparta. En caso de no ser tú la ganadora, ¿cuál crees que merece ser? ¿Sabes que es una pregunta muy difícil? Mira, Sucre me está comprometiendo, me está diciendo que Sucre. Realmente he tenido la oportunidad de compartir con todas. Yo no creo en favoritismo. Yo creo que la noche final puede haber muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque, mira, hay muchas causas. El vestido, nuestra manera de desenvolvimiento, todas tienen las cualidades. Realmente es un grupo bastante condensado y bien, con muchas habilidades y muchas cualidades. Así que cualquiera puede ser la ganadora. Eso es correcto, nueva esparta. Todas las chicas están preparadas para llevarse la corona y representar a Venezuela en un concurso internacional. Amigos de Noticias Globovisión, por supuesto chicas, les damos las gracias por habernos acompañado, pero nosotras también queremos contarles que más temprano otras candidatas estuvieron visitando un reconocido salón de belleza en nuestra ciudad capital para someterse a algunos cambios de look. Conozcamos más detalles de la mano de las propias candidatas. Ya inician los preparativos para la noche final del Miss Air Venezuela. En esta oportunidad, las chicas visitaron un reconocido salón de belleza para refrescar su imagen. Y bueno, aquí estamos, aprovechando estos últimos días que tenemos de afinar los detalles de nuestro estilismo para la noche final y disfrutando un poco este tiempo de relajación que nos dieron la oportunidad para también saber qué es lo que se van a hacer las demás y bueno, disfrutando todo lo que ya queda para las últimas semanas. Bueno, aquí nos encontramos en el salón de belleza, todas mis compañeras y yo haciendo nuestros cambios de look porque todas vamos a quedar fabulosas para la noche final que promete, así que no se lo pierdan. Miren lo bonito que quede, acá nos están haciendo unos cambios para la noche final que va a ser este 20 de agosto en el Hotel San Manaco Intercontinental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!